Hola, ¿qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar, espero que se encuentren súper bien y les comparto que hay una nueva colección de artículos súper coquetos en Office Depot. Les muestro este hermosísimo lapicero de clip de la marca Teacher. Sí les comento que yo fui en dos ocasiones a Office Depot y en la primera había mucho producto, pero en la segunda ya únicamente había un lapicero, así que está volando esta hermosísima colección. Entonces se las comparto antes de que vuele toda. Vean, es en color azul la parte de abajo, la parte de arriba es cuadruculada, así, rosita con verde, súper bello, y la flor que definitivamente está hermosa. El sistema es para girar, para que nosotros podamos girarlo y poder escribir, y vamos a ver de qué color es la tinta. Aquí tenemos ya una libretita para ver de qué color es la tinta. Se siente muy suave, es de color negro, y se siente muy, muy suavecito al escribir, así que está muy, muy bella. Si esto fuera de color azul, la verdad es que me ayudaría muchísimo, porque en mi trabajo normalmente todo lo que nos piden firmar es en color azul, pero está súper bonita, súper coqueta. Y este bolígrafo de la marca Teacher tuvo un precio de 79,68 centavos. Aquí tenemos ya este block hermosísimo de notas. Vean, no trae pegamento adhesivo, entonces simplemente es un block de notas. Está bellísimo, el diseño es floral, ahí creo que se aprecia muy bien el color. Entre azul y moradito, no sé, tengo esa sensación de que está entre esos dos, muy, muy bello. El block está muy económico, porque trae 100 hojitas, todas traen diseño, y solo me costó 29 pesos. Las medidas son 13 por 19 centímetros. El tercer producto que me encontré, no es menos bello, simplemente así como van saliendo, se los estoy mostrando, están preciosas. Este set de banderitas trae 5 blocks. Aquí ya está el set, sin el celofán, están bellísimas. Este set de banderitas tiene un precio de 49 pesos, trae muchísimo producto, como ustedes pueden ver. Cada uno de estos blocks es de 50 hojitas. Ya le tomé medidas y es de 6.5 por 1.5. Son notas adhesivas, pero creo que las podemos usar muy bien como washi tape, como trocitos de washi tape. No pegan muy bien, sí les comento que prácticamente no traen pegamento, entonces sí es necesario utilizar una barra de lápiz adhesivo. Pero vean, están súper bonitas. A mí me enamoraron estos sets. Aquí tenemos otro set. Este creo que de los sets de notas adhesivas es el que robó mi corazón totalmente. Me encantó, es un set con 14 diseños distintos de notitas adhesivas por solo 49 pesos. Aquí ya se los muestro sin el celofán. De verdad que las notas están muy, muy, muy bellas. Vean, esta nubecita me encantó. Me gusta esta también. Bueno, es que creo que no tengo una favorita. Vean, este cuadrito también muy, muy bello. Don't forget, to do, important, remember. Y ahí vienen al final dos florecitas. Al final creo que toda la colección es muy bella. Aquí les voy poniendo para que ustedes vean los tres productos de notitas adhesivas. Y bueno, en este caso, blog de notas que me encontré. Este set de 14 trae mucho menos producto que estas dos. Ustedes pueden ver que trae muy pocas hojitas. Trae 25 de cada una y tuvo un precio de 49 pesos. De ahí me encontré este hermoso set de tres bolígrafos retráctil. Y les platico que cuando fui, todo el stand estaba lleno de este tipo de lapiceros. Y al otro día que regresé, porque ese día llevaba yo como 40 pesos o 50, al otro día que regresé por el set, ya solo me encontré este. Es por eso que en esta ocasión me urgía mostrarles los productos para que si a ustedes les gusta algo, todavía lo encuentren ahí en Office Depot. Este subsistema es un poquito diferente a este que tenemos aquí. Este subsistema es girando y este es retráctil. Está súper bello en fondo verde, así con un toque de limón y unas hermosas flores. Vean, este otro es en color rosa, con florecitas también, las mismas flores. Y tenemos este último en color morado. Este set de tres lapiceros tuvo un precio de 59 pesos. Es un poquito más económico que este que les decía que fue de 70 pesos. Este me encantó también, tiene muy bonito diseño. Pero aparte, esto combina muy muy bien con unas notitas adhesivas que salieron hace un año en el regreso a clases en Walmart. Les muestro el diseño que les decía de las notas adhesivas de Walmart. Combinen perfectamente. De esto salió libreta y salieron muchos productos hace un año. Que por cierto, ya empiezan a llegar cositas bellas para el regreso a clases. El último producto que compré, porque hay mucho, hay libretas muy 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 bellas. Pero el último producto que compré en esta ocasión es este set de notas adhesivas con esta flor. Que les platico, la flor tiene unas medidas de 7,5 por 7,5. Aquí se los muestro ya de cerca, sin el celofán, está súper coqueto. También es a juego con este lapicero muy muy bello. Y les platico, el set trae 60 hojitas. Les decía que de 7,5 por 7,5. Y este bloc de notas tuvo un precio de 39 pesos. Si son notas adhesivas, el pegamento no se queda aquí. En ninguno de los productos se queda ahí. Pero al igual que nosotros sets, la nota adhesiva se siente que apenas y pegó. Entonces, yo sí les recomiendo que si las van a utilizar y no quieren que se les caiga o que se les vaya a perder lo que ustedes apuntaron ahí, entonces sí se ayuden con una barrita de lápiz adhesivo. Porque aunque pega y despega, se siente que se van a caer porque están como muy débil el pegamento. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal si les es posible, regalarme un like. Y también a seguirnos a él y a mí por Instagram. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.